Y... Puntero va a sacar el centro Mide Camarillo Mide Camarillo contra el Canario Omar Martínez ¡Tá gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡El Canario! ¡El Canagol! ¡El Canagol Martínez! En la segunda que toca en la tarde Fue al fondo Canovio Sacó el centro Quedó suspendido en el aire Le erró en el fondo el saguero de plaza Y metió el frontazo bien abajo Contra el Caño derecho Para gritarlo allá Contra la bandera de no tiene curo esta locura ¡Abre la cuenta! ¡Abre la cuenta Peñarol! ¡El Canagol! ¡Álvarez Martínez! ¡Peñarol 1! ¡Plaza 0! Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno, hará dos minutos que les dije Que se descalabraba Plaza Colonia Después de la expulsión Un sistema que se fue equivocando A lo largo del partido Mal marcado Bien la subida por la derecha Mal marcado el fondo de Plaza Colonia Solo prácticamente salta Álvarez Martínez Suspendido en el área Cabecilla muy bien Marca Peñarol Y me parece que se encamina A sacudir la tabla de posiciones Muchas veces es complicado Poder sacar diferencia Cuando le expulsan un gol Un jugador, perdón Al otro equipo Muchas veces hablamos De lo que cuesta sacarle Realmente la diferencia A tener un hombre más en cancha Peñarol lo empezó a hacer ¿Por qué? Porque empezó a tener el balón Porque empezó a mover La de izquierda a derecha Y ahí apareció Un gran movimiento De Giovanni González Para arrastrar las marcas Para dejar libre a Canovio Tremendo pase De Gargano Que leyó toda la jugada Y ni que hablar La habilitación O el centro de Canovio Para la cabeza del canario Álvarez Martínez Entre medio de los dos agueros Y poner el 1 a 0 Y este Estuvo buscando Trindade Le pega bien atrás Para Garica Germán Chardejo para que la tenga Ramos Ramos toca para Trindade Recepcionó Trindade Va atacando Peñarol Contra Largo Del Río de la Plata En este segundo tiempo Lo gana 1 a 0 Juega con 11 pelas Juega con 10 Va marcando en el fondo Nicolás Cero Pero le va a salir Leona Sale a toda velocidad El brasileño Le pega buscando a Dible Que corre sobre el sector zurdo Corre Dible Va a ir contra Paco Rodríguez La pisa y engancha Y se va Le pegó para Leona Y mire qué peligro Vino contra Largo Le va a tocar por arriba Es un golazo Es un golazo Está a gol Gol Renzo López Gol De plaza De plaza Renzo López Se metió con pelota Y todo El manual Del contragolpe La sacó Leonae Se le ha divuadible Fue al fondo Lo esperó al brasileño Y la tocó por arriba Cuando salió Dawson Y después Renzo López Con todo el olfato Goleador La toca al fondo Del arco Y a los 12 minutos Con 10 A los 12 minutos Con 10 Sombra Lo pone como al principio Renzo López Renzo López Estamos Uno a uno Fútbol A la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno Una mala salida De Dawson En la jugada Hay que señalarlo Claramente La defensa De Peñarol El triángulo final Con muchos errores Se va bien El brasileño De plaza La levanta por arriba Y Renzo López Que había errado Un gol Dificilísimo De errar Marca el empate Pone emoción Al partido Yo no lo veía Por ningún lado Pero este fútbol Una muy buena jugada Ofensiva de plaza Mala cobertura Defensiva de Peñarol Error de Dawson En la salida Y está empatado El partido En el momento Que tenía que ser Cuando hablábamos De que se le iba A complicar mucho Al equipo Patablanca La única posibilidad Que tenía Era salir Con el resto físico Y ese resto Hay que dejarlo En los primeros minutos Del segundo tiempo Excelente Maniobra de Nicolás Dible Por el sector izquierdo Para el pase A Leonel Sousa La resolución Del volante Central Del equipo Patablanca Para tirar por arriba Tanto de Dawson Como de Gary Cajelmacher Ese balón Que ahora sí No dudó Y lo mandó A guardar Renzo López Había tenido antes El empate Y le había pifiado Al balón En esta No lo dudó Empató el partido No se coman La pastilla Con Plaza Colonia Es cosa seria El Patablanca Que iguala el encuentro Como si el gran Quique Januzzi Ahora hay falta Va a ser tiro libre En el fondo Va atacando Plaza Marca el córner Giovanni González Marca el córner Sacando Giovanni González Va a ser tiro pequeño Lo va a ser Camargo Allá sobre el sector izquierdo Donde están los parciales De Peñarol Que alientan 23 minutos Con 50 tenemos En la tarde A Corilla Del Río de la Plata Con placar 1 a 1 En el gran domingo De la trenga Le va a pegar Camargo Atención Va con 10 hombres A buscar Plaza Colonia Se mueven los hombres En el arga Vino el centro Devuelve Trindade Y la va sacando Zeppelini a media Y va a correr Dible Se va a quedar con ella Recepción a Dible Parado como diario Lo tocar sobre el sector izquierdo Para Camargo otra vez Se va a acomodar Tiro otro centro Largo peligro Devuelve el golpe de cabeza Justo Devuelve Gari Caja el matcher Sacando justo Y la va corriendo Giovanni González Cambiado de banda Va saliendo Giovanni Le pega para Zeppelini 24 minutos 1 a 1 El placar del partido En la hermosa Tardo de Colonia Vino para Gargano Arranca como Parado como 8 Va Gargano Va a levantar Para Álvarez Martínez Vino para Canabu Mira que peligro Va Canabu Mira que peligro Le pega Le pega Le pega Tocó hacia atrás Está Gol 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 El canario El canario Gol Álvarez Martínez Álvarez Martínez El canagol El canagol El canagol Fue al fondo Canobio Lo esperó Gargano Que escudo Que escudo de lanzador Que se la puso en cortaba Canobio Que fue más rápido Que la niña de zaguero Quedaron todos pagando Fue como un puntero Sacó el centro Y se la dio al canario Que estaba con la cana Al hombro Que todo lo que toca Lo factura Que le pega Al fondo Del arco Para poner El segundo De la tarde De Peñarol El canagol A los 25 Gana otra vez Peñarol Peñarol 2 Plaza 1 Fútbol Azor y Sombra Llegando a todo El país Y el mundo Es offside El gol Offside de Canobio Si el VAR Está actuando Seguramente Lo tiene que anular Pero marca mal La defensa De Plaza Igual Es confiada En esa situación Seguramente Si el VAR Está analizando Tendrá que anular El gol Porque Canobio Estaba adelantado Igualmente Y pese a todo eso Va a tener que revisar Movimientos en zona defensiva El equipo Patablanca Un movimiento Que lo tuvo Para mí Un paso adelantado A Canobio Es más Creo que se termina viendo Hasta en la reacción De los jugadores Al momento De gritar el gol Creo que ya sabían Que se podía dar Una situación similar A la que para mí Se va a terminar dando A primera vista Era posición adelantada Si no lo fue Es un gran movimiento De Canobio Para una muy buena definición Del Canario Álvarez Martínez La Frenta La Frenta La Frenta La Frenta